La labor del periodista independiente en el país se ve ultrajada por el gobierno sandinista y sus órganos represores, actores que perdieron el respeto hacia la función de los comunicadores, que va más allá de simplemente informar. Esa fue una de las reflexiones que se expuso en el foro. Porque ustedes, los periodistas, según el artículo 6 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, son también defensores de Derechos Humanos. El no plegarse a la política autoritaria de la dictadura es una muestra de dignidad de los periodistas, acción que les genera una constante ola de agresión, detención, confiscación y una permanente campaña de desprestigio. Aquí hay un régimen, termino con el origen, que nos quiere quitar la libertad y nos quiere decir, mira, la sociedad que ustedes tienen que creer es la que yo les digo. Crean lo que yo les digo y todo va a ir bien. Y si nosotros hacemos eso, probablemente nos vamos a llevar bien con este régimen. Si cedemos nuestras libertades, si decimos lo que ellos quieren que digamos, pero no. Estamos aquí precisamente porque hay un periodismo en resistencia y porque queremos defender como una última línea de defensa de la democracia esas libertades. Sobreponerse a los ataques del régimen autoritario y la censura que intenta implantar en Nicaragua hace que el periodismo independiente permanezca en la palestra internacional. El periodismo mundial y continental está viendo el periodismo nicaragüense como una referencia a seguir lo que está pasando y de lo que está pasando y nos está sorprendiendo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Eso es un símbolo de la resurrección. La unidad de los periodistas, cuando los medios dejamos de competir por la primicia, por la actividad comercial y nos unimos todos y compartimos nuestros pocos recursos y la unidad nos hace poderosos. El último informe sobre la escalada represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua, publicado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, contabiliza 328 violaciones a la libertad de prensa entre julio y septiembre de 2019. Nicaragua Actual, Yelsin Espinosa Reyes.